Descalza, descalza fuiste mía Un sueño, un sueño sin querer Paraíso, un paraíso es tu piel Imágenes, son imágenes de tu ser En vista te recordé Que no eras voz en el momento Esta sombra de tu piel Y no encontraba la razón De seguir Tus labios, tus labios unidos La figura, tu figura se doblaba Me sentía, me sentía cerca tuyo Un deseo, fue un deseo En un instante recordé Que no eras voz en el momento Es la sombra de tu piel Y no encontraba la razón De seguir Que no eras voz en el momento La figura, tu figura se doblaba Y no encontraba la razón Y no encontraba la razón